La última reunión con su mentor, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado por corrupción. Fernando Haddad aprovechó su visita para armar un mitin y tratar de apropiarse de la ola de rechazo en contra de su competidor de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Él no, porque él no respeta a la diversidad, no respeta a las mujeres, no respeta a los negros. Y Brasil es 52% de negros y 52% de mujeres. En la elección más impredecible de la historia del país, se agudiza el enfrentamiento entre dos bandos políticos, lo que ha opacado los respectivos programas. A raíz de la penúltima confrontación en televisión, los otros contrincantes trataron de distinguirse de este duelo. Estamos aquí para rechazar el autoritarismo tanto de la izquierda como de la derecha. No necesitamos quedarnos entre la cruz de la corrupción y la espada de la violencia. Yo soy una opción segura, con antecedentes limpios, buen entrenamiento, mucha experiencia adquirida durante una de las peores crisis de Brasil. Creo que la población busca eso y me va a considerar esta semana. En un informe remitido a los candidatos, el Banco Mundial priorizó tres desafíos para el próximo presidente. El déficit fiscal, la falta de crecimiento duradero de la productividad y la dificultad cada vez mayor del Estado de brindar servicios básicos.